Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Dreamcatcher Hoy esto debería salir un sábado, pero sábado 2 de mayo Si lo ven el domingo 3 de mayo es un milagro también porque me está funcionando mal el cargador de la computadora Y si no tengo cargador no puedo editar El tema es que me compré uno que supuestamente viene el lunes, pero debemos confiar en Mercado Libre Pero si no puedo conectar el cargador viejo no voy a poder editar videos Y si no puedo editar videos no los puedo subir y si no los puedo subir no los pueden ver Así que no lo sé, si están viendo esto sábado o domingo deberían estar contentos Pero bueno, Dreamcatcher la semana pasada vimos Scream y estoy obsesionado con esta canción Es hermosísima, es brillante, es todo lo que me gusta del mundo Así que vamos a ver un poco más de ellas Algo que me recomendaron es que vea Chase Me ¿Por qué? Porque supuestamente detrás de todo lo que vimos hay una historia Entonces si vamos a seguir esa historia debemos hacer lo mismo que estamos haciendo por ejemplo con BTS Que con BTS, como saben, si les gustan BTS pueden ir a recorrer la historia de BTS Desde prólogo hasta el fin del mundo Aunque no, prólogo no es la primera O si, ya no me acuerdo, empezamos hace mucho, ahora estamos en Wings Acabamos de ver la canción de Suga, la canción de Jongi que fue excelente Pero excelente mal, una de mis canciones preferidas de BTS en estos momentos Pero bueno, nada, si quieren pueden ver el video La semana que viene nos toca ver creo que la de Rap Monster Así que nada, lo descubriremos eso la próxima semana Mientras tanto, Chase Me Me puse la remera de Flash porque si me van a perseguir Por lo menos que no me atrapen Tengo peores Vamos a ver el nuevo video Vamos a rezar para que no se apague la computadora en el proceso Porque encima tengo que poner a grabar la pantalla Así que me va a comer tanta batería eso Pero bueno, esperemos que no suceda Si llegase a suceder, me verán llorar aquí adelante de ustedes Bueno, yo ya me pongo el celular y lo termino a ver en el celular Pero no quiero que eso pase Así que vamos a darle play a Chase Me Y vamos a ver con qué nos encontramos No me aprendí los nombres todavía Así que, bueno, creo que una se llama Jiu Creo que es la que me gusta Pero bueno, nada, vamos a ver esto Chase Me En V Temón 2017 Una sopa es un hotel Y allá parece que hay una chica Mmm, que son unos fantasmas Me siento que se vio una explosión Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo la música que hacen estas chicas Es como que Posta Todo tiene esa épica de anime que es hermoso Y como que se va construyendo desde un principio Con un pianito muy de fondo Que arranca la canción Llegando hasta esto Que además también me parece que como que tenían O outfits diferentes, tipo violetas O en la luz No, sí, son violetas Muy buena Ah, qué miedo Eso igual es un recallback a Uno de los hoteles más famosos Los hoteles más famosos ¿Se van a decir los fantasmas realmente? Me gustan mucho El estribillo ¿Me vas a acordar algo? No sé qué es Me gustaría verlas en vivo a estas chicas ¿Tocan con banda en vivo? Estas tendrán que tocar con banda en vivo Por favor, qué miedo Tengo que ponerme a leer la letra Algo que no hice en este momento Igual no me imagino ningún tipo de relación con lo último que vimos Con Scream Es como que vi el último comeback y el primero, ponele No sé si es el debut este Pero es lo que arranca con todo, supuestamente Mmm, subí con Senior, again Vale, quiero ver ese final Con estas guerras de almohada Porque están como en modo fantasma, me parece Esa es la ropa que estaban O sea, cuando estaban en modo fantasma Estaban usando como ropa más del presente Quizás ahora se están divirtiendo Antes no lo podían hacer Vamos a ver igual el video otra vez Y vamos a perseguir un poco más la letra Porque no le presté atención para nada Pero lo que es música otra vez Me gusta mucho Mucho de las construcciones que se hacen Para llegar a los momentos épicos Para volver a bajar Para volver a llegar Para volver a bajar Y para el último baje es como más De manera más como paralela al piso Me gusta mucho eso Los dos vestidos Las coreografías Para el principio parece un juego de luces Que es además un juego de luces Porque está como mucho más Apagado y después iluminado En luz natural Artificial Natural Siempre dices que no cuando me ves Solamente quiero algo emocionante Los sueños de las personas vacías Son aburridos Ayer simplemente hice una cena de suspensos Que debieron poseer hoy Hagamos un juego algo más atrevido Bueno Me acerco a escondidas En esta noche salgo en tus sueños Al igual de los fuegos artificiales Te sorprenderé baby Este mundo tranquilo Va a convertirse en ruidoso Puedes traerme Puedes detenerlo La coreo es hermosa Necesito ver la coreo completa Pero me encanta Esta chica me hace ahorrar mucho a Chai Young Esa Para que nadie pueda traerme Me ocultaré en el secreto de otro sueño Y tiene de malo Solo estoy siguiendo a mis instintos Después de darle un disco a la manzana roja ¿Qué es ser una buena chica? ¿Qué es? ¿Enquejaría dentro de ese marco? ¿El latido? ¡Uy! ¡Qué bueno eso! La muñeca y ella Porque por lo general Se suele jugar con las muñecas En comparación a lo que una tiene que ser ¿No? Y justo está diciendo ella Que es ser buena buena niña La muñeca y ella Es como si estuviesen vengando de alguien Que les hizo malo ¿No? Ahí se me está apagando la computadora Bueno, ahí logró abrir la puerta Y vio lo que quería ver Que era la foto de ellas Pero no... No... No entiendo esto Este último momento Porque ellas... Esa es la ropa que usaban en modo fantasma Podría ser, ¿no? Que se están vengando de algo, ¿no? O sea, no sé si una persona exactamente Porque este chico, no sé Como que cuando sos fantasma Por lo general no sos fantasma Apenas te morís Es como que... Bueno, no sé Supongo que sí O sea, no es que Tipo, te transformas en fantasma Apenas te morís Y empiezas a cazar a todos los que te cagaron ¿No? Es como que siento Que pasa un toque de tiempo Por lo general Antes de que vos puedas Ponerte a cazar gente Pero bueno Lo que nos está diciendo La canción es bastante Como esta idea Ya esto es 2017, ¿no? Como esta idea de No entrar dentro De estos estereotipos En los cuales A las mujeres Se las enmarca, ¿no? O sea, creo que es clave El momento ese En el que dice Que es ser una buena chica Entrar dentro de ese cuadro Quizás lo estoy diciendo Muy literal Pero me parece que es Al cual Al concepto al cual Están yendo Durante todo el episodio Porque se las notaba Por ejemplo en esa foto Como extremadamente Reprimidas Y ellas después Cagándose almohadazos Pasándola bastante bien Divirtiéndose Jugando con Esta persona Y jugando entre ellas Me parece que Habla un poco más Del tipo de personas Que quieren ser Y que eran personas Que por ahí No estaban permitidas a ser En el momento En el cual vivieron Obviamente Después O sea, si me tengo que poner A pensar realmente En qué llegamos A Scream Es como que realmente La historia Cambió completamente Es como que Scream va Para un lado Mucho más Fantástico Que si bien Los fantasmas Entran dentro De la fantasía Son fantasmas Bastante reales Y presentes Como que nosotros Lo que vemos Después en Scream Es más una fantasía Más mágica Como si fuese Con hadas Y superpoderes También existe La posibilidad De infierno Entonces No entiendo muy bien Cuál es la evolución O sea, si me pongo A verlo de esta manera No sé cómo hicimos Para llegar hasta allá Es como que La construcción Es tremenda Y los polos Son opuestos Si bien la idea De las canciones En Scream También hablar un poco También de Lo que es La idea De el tipo de persona Que Una debe ser Y cómo Durante toda Y hablo un poco ¿No? Porque me parece Que lo que hace Scream Es hablar todo Sobre los golpes Que recibieron Ponerle durante Toda su vida Y cómo En un momento Decidieron dejar De sentir esos golpes Y decidieron tomar acción Y parte del Iron One Scream I just wanna make you scream No me acuerdo Si eran exactamente Esas las palabras Please I don't want to scream Pam 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 Y después era I just wanna make you scream Pam 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 Sí Era eso Lo que estaba buscando Nada O sea Los juegos que se hacen Desde El Podría ser ¿No? Como que esta canción Es el principio O sea Es literalmente el principio Porque me parece Que es la primera Pero es como el principio Esta idea de Nada De todos los golpes Que recibimos Bueno Todo esto Y O sea Todo lo que ya vimos No es más Creo que está En una especie De cementerio En Scream Tendría que repasarlo Pero No sé No sé Como que podría ser Podría ser Que sea esa la idea La idea de Nada Todo lo que recibimos Todo lo que hicimos Y ese Ese hecho de Ahora quiero hacerte gritar Y con ellas Cagándose de risa Haciendo a una persona Tener miedo ¿No? En una habitación Y demás No sé Podría ser que sea Ese el lado ¿No? Como que este es Es el inicio Pero bueno ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? O sea Cada que Creo que vamos a ir viendo Las etapas En las cuales Ellas fueron pasando Para poder conseguir Por ejemplo Esa seguridad Con la cual andaban En el final De Scream ¿No? A partir del El final ¿No? Después de la evolución Del No quiero gritar Al quiero hacerte gritar ¿No? Quizás vemos eso Quizás durante Todos estos Otros Envis Vamos a ver el proceso En el cual ellas Llegaron a la construcción De eso En cuanto a la música Tengo que decirles Que me gustó Mucho realmente Me gustó mucho Creo que igual La parte de lo que es La rap line En esta canción Por ahí No me gustó tanto Creo que Lo que hacen En Scream Es mucho mejor En ese sentido Pero después En lo que es Construcción de música Y además también Con el tipo De estribillo Que hubo Como mucho más No sé cuál es El término Porque No es heavy metal Ni en pedo esto O sea En comparación Con lo que vimos Poner en la última Esto es como Un rock Más No sé No sé La verdad es que Yo no soy músico No sé De música Entonces No sé cuál es El género En el cual Entra esto Pero era como Un rock más Como si No sé Me hace acordar Como a esa A esa onda No sé si es Exacto No sé si es la palabra Pero me hace acordar Mucho a la música Que decía por ejemplo Creo Tipo Abril Lavigne No Todas esas Chicas de esa época No sé ni si se decía Abril Lavigne No A mi hermana Le gustaba Pero No sé Me hace acordar Como a esa onda No sé Si es tampoco Ella Lo que estoy buscando Porque me hace acordar A algo Pero no sé A qué Sí boludo Podría ser No sé No sé Es como que No sé muy bien Dentro del término musical Pero No No lo siento Tan Heavy Como lo que fue Scream Como que era ya Un grito además Bastante fuerte Pero me parece Que es un comienzo Bastante lindo Y como que No sé Más puro Me parece Y como que va Oscureciéndose A medida que vaya avanzando Vamos a tener que ir Descubriendo eso En los próximos Videos Que vayamos viendo Me pueden pasar el orden Si quieren Para ver los videos Eso estaría buenísimo Me darían como una re mano Si no igualmente Lo googleo Y lo hago yo también Pero sé que les gusta Decirme cosas Así que si tienen ganas De decirme Cuál es el orden Para ver los videos Son más que bienvenidos Pero bueno Nada Vamos a ver Vamos a ver Con qué nos encontramos La próxima semana Ya la voy a poner En mi playlist Porque realmente Me gustó mucho Otra vez Siento que están Muy bien No puedo diferenciarlas Mal O sea Mal 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 Porque Nada Están extremadamente Cambiadas A lo que es La última canción Así que Me va a ayudar Creo un tiempito Porque además Estoy como Piendo muchas bandas Nuevas En estos momentos Y tengo como Un quilombo De nombre En mi cabeza Pero bueno Nada Vamos a ir Tiempo al tiempo ¿No? O sea Realmente La chica Que me gustó La semana pasada Las dos Que me gustaron Que son las vocals Ni las reconocí En este En este video No sé No las tengo Porque una era rubia Y la otra Era De pelo azul No Violeta Y ninguna Tiene El pelo Violeta O el pelo Amarillo Entonces No sé Podrían ser cualquiera Ella no es Pero igual Igual las vocals De esta cena También La canción Muy linda De las voces Tienen muy buenas voces Estas chicas Muy buenas voces Bueno Nada Me parece que eso es todo Lo puedo decir De el video Así que vamos a ver Si puedo editarlo Y puedo subirlo Y podemos verlo Esperemos Ojalá Si les gustó el video Por favor Compartan Denle like Suscribanse Me pueden comentar Abajo En los comentarios La que quieran Me pueden seguir En mis redes Si es acá Al costadito Y nos vemos La próxima semana En un nuevo Miramos Dreamcatcher Así que Chau chau